Los jornaleros de limón tratan de protegerse del sol. Son los campos de cultivo de Tecomanco, Lima, en donde el termómetro ha superado los 40 grados. ¿Cómo le ha pegado el calor en los últimos días? ¿Cómo ha sentido? Es fuerte, fuerte y para todo, para la producción, o sea, todo está muy difícil. ¿A qué horas va a parar? A las 12 más o menos paramos. ¿Ya no aguanta? Ya casi no. En Colima se producen poco más de 400 mil toneladas al año en 21 mil hectáreas para el mercado nacional e internacional. Ocupa el segundo lugar nacional después de Michoacán. También conocido como el oro verde, el limón genera unos 23 mil empleos directos e indirectos. La preocupación por las altas temperaturas no es para menos. Debido a que son propicias para la llegada de ácaros y plagas en los árboles, lo que podría provocar una disminución en la calidad del producto. Está muy tierno el limón, lo estoy haciendo mucho ahorita. De tamaño más pequeño y menos jugoso, es como está saliendo por ahora el limón. A los productores solo les queda esperar a que llegue la lluvia lo más pronto posible para evitar la escasez del producto. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca.